Bien, pues bueno, por presentar un poco cómo va a ser este ciclo de webinar, en estos 10 minutos que tenemos previos, pues bueno, tenéis la noticia publicada ahí en la página que veis arriba, ¿de acuerdo? Estos webinar, pues bueno, nacen como una iniciativa para un poco, pues, hacer algo desinteresado por parte de Ingeniería, pues compartiendo un poco ese conocimiento que tenemos en Industria 4.0, pues durante este tiempo que va a durar el confinamiento, que aquí en España, pues se estima que va a ser hasta junio, inclusive, seguramente. Y por ello, pues durante todo el mes de mayo, hemos empezado hoy vía 29, porque el día 1, que es festivo hoy, este viernes, será el único que no habrá, pues durante todo el mes de junio y, o sea, mayo y junio, perdón, será cuando cada miércoles y cada viernes, sobre esta misma hora, pues tendréis el webinar disponible, de 1 y media a 2. La idea es que no se extienda mucho más de media hora, aunque bueno, depende por las preguntas y lo que vayáis comentando, pues ya se irá regulando un poco el tiempo, pero en teoría no queremos hacer los más extensos de media hora para que sea una cosa bastante amena, ¿no? Bueno, ahí tenéis la programación. La programación, pues bueno, un poco abarca todas las ramas que tomamos dentro de ingeniería en Industria 4.0. Sí que es cierto que no tiene una linealidad al uso, es decir, vais a encontrar temáticas muy variadas en días salteados. Tampoco considerábamos que fuera imprescindible, porque sabemos que la gente no se va a apuntar a todos, sino que se va a apuntar a los que al fin y al cabo sean de su interés. Y bueno, para hacer un poco recorrido, empezamos con BIN y eficiencia energética, como ya sabéis, y a partir del miércoles que viene, voy a entrar a mi compañero Eduardo Delgado, que va a hacer una introducción al BI, herramienta de Business Intelligence. Es una herramienta que estamos poniendo en marcha en idea, tanto en la parte más administrativa como en la parte de desarrollo, sobre todo en el tema de gemelo digital. Y, pues bueno, va a ser, yo creo que muy interesante, reconozcáis un poco cómo podéis dar una vuelta a esos datos que tenéis ahora mismo en hojas de Excel y demás, para ver cómo se articula en una herramienta como puede ser Power BI o similar. Luego, el viernes 8 de mayo, tenemos digitalización de entornos con escáneres láser y drone. Es decir, lo que viene a ser generación de nube de puntas. Esto lo hará Antonio Saura, que es uno de los CEOs de Drónica, una de las empresas del grupo de ingeniería. Y ahí, pues, enseñarán desde cómo funcionan los escáneres láser, sobre todo Faro, que con nosotros trabajamos, pues también tocaremos, imagino, un poco veréis la gama de Leica. Y a partir de ahí también, pues, fotogrametría con drone. Un poco con la combinación de las dos tecnologías, pues, cómo podemos dar forma a esas nubes de puntos que luego nosotros utilizamos para el modelado. Luego, el miércoles 13 de mayo, haremos, cambiaremos un poco de tercio y iremos un poco al reclutamiento 4.0. Ahí nuestra compañera Marta Radorí, que después lo que hablará, es de toda la parte de cómo tenéis que gestionar y adecuar vuestro currículum para las nuevas formas de reclutamiento, las nuevas plataformas que se están lanzando y un poco qué hará lo más relevante y cómo se tiene, qué tenéis que tener en cuenta para esa pica entrevista y todo ese tema que se están ahora moviendo mucho. El 15 de mayo, ya viernes, hay entrar a una introducción al BIM. Para todos aquellos que no tengáis ninguna noción, pues, esa es vuestra clase que tenéis que acudir, la de la mi compañera Clara Osuna, que hace poco, además, estuvo hablando, déjamelo digital, en el evento de BIMON, de Diteka. Y, bueno, es muy, muy buena y merece la pena que la veáis y que empapéis un poco, si no conocéis la metodología, porque seguro que os interesa. El miércoles 20 de mayo, ahí empezaremos con BIM Casos de Éxito. Lo que vamos a hacer es mostrar un poco en todos los campos, ya no solo edificación, sino también civil e industrial, en qué estamos trabajando, para que veáis casos reales de aplicación. Mucho, la cosa que sea muy interactiva, a través de mucho vídeo y un poco contaros qué herramientas se ha utilizado en cada cosa, ¿no? En cada caso, ahí será mi compañero Gonzalo Alcalde. Luego, el 22 de mayo, viernes, tocaremos lo que no es el CIM, City Information Modeling, lo que no es Smart Cities Construidas con BIM, que viene a ser un poco, pues, encajar todos esos BIM que vienen de industria, civil y demás, en un único entorno, bajo una única plataforma colaborativa. Ahí será mi compañero Juan Pedro Saura. Miércoles 27 de mayo, pues, lo que vamos a tocar es temas de fabricación editiva profesional, es decir, impresión 3D de la industria, piezas de repuesto, sobre todo, mucho caso de aplicación. Una conferencia que es una derivada de aquella que dimos en un congreso que se hace en Murcia, que se llama editiva 4.0, que tuvo una buena aceptación. Y la dará mi compañero Rafael Traumann y el CEO de IA Manufacturing, que es Francisco Piqueras, que es otra de las empresas del grupo de ingeniería. 29 de mayo, viernes, nos metemos con el tema de drones en la industria. Tocaremos igualmente el tema de fotogrametría, que ya se habrá tocado en la sesión previa de digitalización, pero veremos mucho más uso, sobre todo, centrado mucho en temas de inspección industriales, de torres, de apoyo eléctrico, es decir, de termografía, en cubiertas, en placas solares. Bueno, estará muy centrado en esa temática. Y será mi compañero Pedro Atrenza, también de Verónica, quien la dio. 3 de junio, miércoles, entra Ángel Pérez, mi compañero del Departamento de Realidad Virtual, Mental y Mixta, o introducir un poco en ese mundo, y en todas las aplicaciones que estamos desarrollando, o sobre todo a nivel industrial. Pero, bueno, hablará también a un nivel más genérico de todo lo que es cómo se está moviendo. Luego, el viernes 5 de junio, tendremos una clase con Francisco Méndez, que también participó, por cierto, en el BINOM, y él no hablará de IoT, de Internet de las Cosas, y cómo es la hiperconectividad desde casa, todos esos dispositivos que están lanzándose ahora y cómo podéis articular vuestras propias aplicaciones y demás. El día de junio entra Emilio Sánchez, que es CEO y el fundador de Ingeniería, para hablar de, seguro que seguramente sea nuestro producto estrella en Industria 4.0, que es el BIN Digital Twin, o el gemelo digital. Pasamos al 12 de junio viernes, que ahí haremos otro webinar liderado por mi compañero Eduardo García, para ver cómo podéis pasar esos modelos BIN que estáis haciendo en distintas plataformas. Pues, tocaremos un poco todo, desde pasarlo desde Navi, Revit, un poco el flujo de pasarlo a través de Unity, de PIS, X, Z, bueno, un poco toda la variedad que él considere que es más interesante, para que consigáis de una manera bastante ágil, ser un poco autónomos en meter vuestros programas. También se hablarán de soluciones comerciales. Y, por último, el día 17 de junio, digo por último que, de momento, a lo mejor luego nos animamos a seguir según la aceptación y cómo esté funcionando y además, y si surgen nuevas temáticas, nuevas propuestas, tanto que nosotros pensamos como que nos hagáis, pues, hablaremos ya de edificios de energía casi nula y presentaremos el caso que ha desarrollado desde nuestro departamento de arquitectura, Begoña Santos y Elvira Carrión, que viene a ser por una biblioteca solar donde se han utilizado todo tipo de medidas, sobre todo a nivel pasivo, para conseguir un poco disminuir ese gasto de energía al mínimo y, por qué no, conseguir alguno de esos sellos de los que ahora yo precisamente voy a hablar y cómo se puede linkar con el BIN. En esta misma página que veis podéis descargaros el programa completo, en PDF, que se ve mucho mejor que aquí en esta foto y lo que iremos haciendo es colgando cada una de las presentaciones para que aquí podáis inscribiros. ¿De acuerdo? Las plazas son limitadas, pero hay una cantidad, hemos abierto el webinar, a veces son hasta 500 plazas, así que no va a haber problema, os podéis conectar y registrar casi sin ningún problema seguro y, bueno, pues nada, espero que la iniciativa tenga buena aceptación y vamos a dar comienzo. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, hoy lo que vengo a hablaros es de BIN y de eficiencia energética. Bien, todos sabemos las implicaciones y si no lo sabéis os lo voy a describir de lo que pueda aportar el BIN en temas sobre todo de edificación a este nivel, aunque hay muchos más ámbitos. Y lo que voy a pretender es un poco ver cómo, una vez que tengáis vuestro modelo, podéis llevarlo a ese 6D, que ahora veremos que es así como se cataloga, y empezar a hacer algún desarrollo asociado, sobre todo a los cálculos energéticos que se pueden llevar a cabo y que, como veréis, nos van a hacer evitar el uso de programas mal uso, programas que siempre hemos estado acostumbrados a usar y cómo va a evitar sobre todo esa duplicidad de trabajo. Bien, esta iniciativa de estos webinars nace de Ide Ingeniería. Ide Ingeniería es una empresa que nació en 2008, tenemos 11 años de experiencia, trabajamos en más de 26 países y tenemos en marcha más de 500, hemos desarrollado más de 500 proyectos, ¿no? Somos unas 135 personas, aproximadamente el 40%, bueno, casi todos son titulares de ingeniería, arquitectura, relaciones técnicas y el 40% aproximadamente son mujeres, ¿no? Bueno, por centraros un poco, en los últimos años, hemos explotado mucho toda esa parte de Industria 4.0, hemos tenido una repercusión bastante grande a nivel de premios, sobre todo, bueno, asociado a ese gemelo digital que os hemos comentado, por el año pasado recibimos tres premios bastante importantes, el mejor proyecto de ingeniería industrial a nivel región de Murcia, donde nosotros somos, luego lo escalamos y nos presentamos los premios a nivel nacional y también ganamos el premio mejor proyecto nacional a nivel industrial y por último, pues hemos recibido también el premio gracias un poco a eso, también a esa visibilidad, fuimos catalogados como una de las One to Watch, que es el European Business Award, es decir, una de las empresas que hay que seguir, ¿no? Todo ese desarrollo e innovación, por lo que lo hemos ido profesionalizando poco a poco con el tiempo, dentro del departamento de transformación digital, hasta que este año hemos concluido, al final consiguiendo incluso la homologación en la ISO 166.002, que es la ISO de innovación, la cual ha liderado, por cierto, mi compañera Clarosuna, que también estará presente en estos webinars y eso además, pues ha repercutido en que al final se nos ha otorgado el sello de PyME innovadora. Entre esos clientes que hemos comentado anteriormente, pues sobre todo, muy a nivel industrial, como veis, pues técnicas reunidas, Xavi, Resol, Navante o Cerrovial, es decir, tenemos un abanico de clientes muy importantes y gracias a ellos, pues muchas veces, pues son los que ponemos en marcha ese tipo de iniciativas. Trabajamos sobre todo en los sectores industriales, oil and gas, minería, energía y edificación y urbanismo. En esos 11 años de experiencia de BIM, pues bueno, aquí podría, al final, lo que pretende, pretende un poco que estos webinars también refleje un poco toda esa experiencia, Hablando de servicios, ingeniería de proyectos, proyectos llave en mano, reclutamiento de outsourcing, transformación digital, arquitectura y redes, que son las dos últimas unidades de negocio que han nacido más recientemente. Estos webinars nacieron desde transformación digital, pero la verdad es que se han hecho extensibles a toda la empresa y al final vamos a participar todos los departamentos, que es el fin que perseguimos, de que al final cada uno aportemos este reclutamiento en nuestro pequeño grano de arena. Y entrando ya en el webinar sin dilatarme más que nos va a llevar hoy, que es lo importante, pues lo que voy a tocar van a ser cinco puntos, vamos a hacer una introducción breve, voy a contar un poco que para mí que es sostenibilidad porque es un término un poco relativo. A partir de ahí ya veremos cómo se hace ese link con el BIM, con el BIM Information Modeling y os explicaré un poco un flujo de trabajo de cómo nosotros funcionaba. Y haré un ejemplo final centrado en HVAC, en climatización, que en concreto la especialización que yo me dedico. Empezando por la introducción, vamos a poner un vídeo primero para que lo veáis. Vale. Este vídeo, lo que estáis viendo aquí son una serie de edificios, lo que quiero que interioricéis con él es un poco a qué se puede llegar utilizando BIM como referencia. Al final, cada uno de estos edificios destaca por una u otra cualidad, pero al final, en conjunto, lo que lo hacen es que sean especialmente sensibles en temas de eficiencia energética y cada uno de ellos ha sido catalogado con un sello específico que así lo garantiza. Al final, se ha mirado una serie de parámetros, parámetros que ahora veremos con más detalle. Cada uno de ellos se ha optimizado lo máximo posible y lo importante de esto es que se ponen entre ellos en conjunto. Es decir, que se van haciendo interacciones entre cómo el aislamiento, por ejemplo, puede interactuar con la climatización o con los sistemas de climatización que estamos poniendo en marcha o con los sistemas de ventilación y al final, lo que se hace es que ese conjunto da al edificio unas connotaciones muy importantes que va a lograr que el día de mañana podamos conseguir ese sello, pero sobre todo que al final la inversión inicial que vayamos a hacer, aunque sea más elevada que si no estuviera de acuerdo a esas condiciones de energía energética, al final, el retorno de la inversión va siempre a merecer la pena. Aquí en este tipo de edificaciones siempre es importante analizar un poco ese retorno, esa inversión en cuanto la voy a amortizar porque es también una manera muy importante de al cliente intentar justificarle el por qué es importante que él se sume a la eficiencia energética y cómo el bien además le puede aportar este plus. Por describir un poco los edificios que se han visto en el vídeo, pues bueno, por un lado tenemos el Cornell Tech Campus, es un edificio que está en Nueva York en Estados Unidos, es una de las grandísimas referencias que hay y tiene el sello de Passive House Institute. Luego tenemos un ejemplo que siempre me gusta poner, el Hospital Manuel G.A. González, no un hospital en sí que tenga un sello al uso, pero un hospital que destaca por esa fachada que veis, una fachada con una forma muy específica que no es solo decorativa como se pueda pensar o que sea una segunda piel para ya meterte en temas de eficiencia energética, sino que está hecho de un material que es capaz de absorber la contaminación que está circundando el ambiente y absorberla y se va tornando de color en función de eso y poco a poco lo que va haciendo es limpiar el ambiente. Y luego por otro lado tenemos el Bullitt Center que es otro ejemplo que suelo poner en Seattle porque tiene uno de esos sellos un poco más extraño y que ahora me introduceré que es el Living Building Challenge. Porque al fin y al cabo en estos de los sellos normalmente los que la gente conoce son estos que vais a ver aquí ahora. Estos son ejemplos ya con sellos más extendidos sobre todo el de plataformas de edificación Passive House y el de Briand. Por un lado en España tenemos la Torre Bolueta que es uno de los edificios más grandes del mundo de viviendas que tiene este sello y que tenemos la suerte de que está precisamente aquí en España. Y el sello más extendido yo creo a este nivel a nivel internacional sobre todo porque nació la iniciativa en Reino Unido y ahí el BIM va a pasos por delante el sello Briand. El sello Briand que por ejemplo tiene instituciones como puede ser por ejemplo todos los McDonald's que hay en Reino Unido fijaros que curioso pues lo podemos encontrar sobre todo en el edificio de PVC o en el Powerhouse este ya en Noruega. Estos sellos son al final los más extendidos y en muchas licitaciones ya los podréis encontrar. Vamos a hablar ahora de qué en sí sostenibilidad. La primera definición que voy a dar no es mía una definición que viene en muchos libros este juego que veis aquí esto mi profesor ya me lo contaba en alguna clase y algo que se dice y es un poco la definición de cómo ese término va cambiando. En los años 60 tener una casa verde era sencillamente tener una casa verde no tenía ninguna connotación aparte de esos niveles de eficiencia energética y en los años 90 ya con la aparición de la arquitectura bioclimática cuando un poco empieza a tomar tono ese término de verdad. Ahí nacen como vemos los jardines verticales o los tejados verdes como podéis ver ese ejemplo y que ya de verdad empiezan a suponer un avance en términos de eficiencia energética. A día de hoy ¿qué es una casa que esté bajo esos parámetros de eficiencia energética? Pues una casa puede ser ese edificio que veía a la derecha que es un edificio muy típico que está en Milán que seguro que habéis visto muchísimas veces si os gusta este mundo donde está lleno de esos jardines verticales y bueno ese edificio en concreto pues se modeló en su momento en BIM ese edificio al final se hizo siguiendo una construcción donde el BIM estuvo siempre presente y al final pues se dio lugar a uno de los edificios que a día de hoy es referente. Por centrarme un poco si yo a día de hoy me voy a definir voy a decirme por hacer un edificio de acuerdo a cualquiera de los criterios de eficiencia energética esos criterios los que me marcan son unos niveles máximos de gasto de energía ya sea de climatización o de calefacción que eso es importante que lo que tengáis en cuenta los cuales si mi edificio trae esos cálculos cumple me van a otorgar cualquiera uno de esos sellos dependiendo al que yo trate de ofertar y dependiendo las condiciones de mi edificio todos esos sellos al final van en la misma línea excepto el de Lean Construction que también lo pongo porque la construcción Lean va siempre en paralelo también a esto de eficiencia energética pero tiene otra connotación que va más en términos de reducir la huella de carbono a través de un poco lo que viene a ser eliminar todos los desperdicios que se preocupen en obra cuando digo desperdicio en obra siempre la gente asume a optimizar materiales también son materiales pero me refiero sobre todo a optimizar la construcción la fase de construcción es decir lo que son tiempos muertos o tareas que se hacen y que se pueden obviar como por ejemplo tener que ir a por materiales no tener disponibilidad justo en el momento ahora porque no he coordinado bien esta acción o la otra el Lean abarca mucho más y también es muy importante que lo tengáis en cuenta en cualquiera de estas certificaciones bien ahora lo que vamos a ver es uno de los edificios que os he dicho que es más característico que es uno de los edificios seguramente el más alto del mundo de viviendas que tenga la certificación Passive House y que como veis ahí pues se ha tenido en cuenta todos esos aspectos que vamos a ver ¿de acuerdo? al final supone que he tenido en cuenta todo en conjunto y de forma simultánea ¿de acuerdo? y de esa manera es como yo haciendo un análisis de cada uno de esos elementos que habéis visto ahí de forma individual pues consigo esa optimización están viviendo al final lo que han conseguido es un gasto de energía que está un 75% como estáis viendo en el vídeo por debajo de lo que sería una equivalente se ha utilizado para su revestimiento bueno simplemente a modo un poco que lo sepa y a modo de curiosidad la de roca que os podéis pensar que a lo mejor hay materiales más eficientes pero como ya os digo aquí hay cosas que van más allá de simplemente utilizar un aislamiento u otro como viene a ser sobre todo y donde destaca sobre manera eliminar los puentes térmicos los puentes térmicos son si yo cogiera y hiciera una termografía del edificio siempre son esas partes donde yo veo marcado en un color distinto por donde el edificio está perdiendo calor o frío yo ahora os diré por qué lo de calor o frío al fin y al cabo son esos puntos donde yo tengo que intentar hacer todo el esfuerzo y que normalmente están localizados pues en todo lo que viene a ser ventanas puertas elementos donde pueda haber infiltraciones y luego también pues es muy común en las esquinas en lo que vienen a ser los córner por decirlo así de cada una de las habitaciones y donde por decirlo así un piso entra en contacto con el otro ¿de acuerdo? al final con el uso del BIM yo lo que voy a pretender es darme cuenta y adelantarme a esos puentes térmicos para que el día de mañana cuando yo para que yo pueda ir haciendo simulaciones iterativas a través de ese modelo y el modelo que yo al final lo genere sea lo más eficiente posible ¿vale? y cuando ya genere un modelo BIM final pues sea un modelo de acuerdo a ese criterio que yo he fijado cuando digo lo de calefacción frío o calor es porque esta vivienda este análisis de eficiencia energética está muy extendido en países donde tiene unas condiciones climáticas muy adversas o esto del invierno es decir hace mucho frío ¿no? sin embargo tenéis que tener en cuenta que esto aplica exactamente igual en climas muy cálidos donde esté haciendo un gasto grandísimo de climatización de frío y esté teniendo las mismas pérdidas al fin y al cabo si mi edificio está aislado en este sentido correctamente la mayor manera voy a conseguir evitar que ese frío que estoy generando pues tenga que se me esté escapando por algún hueco y de esa manera tenga que forzar más la máquina gastar más energía así que no penséis que es solo algo aplicado a los que a vuestros a los países más nórdicos o cualquier latitud de ese tipo sino que también aquí en España puede ser muy útil ¿de acuerdo? entonces ¿cómo defino sostenibilidad a partir de este vídeo que hemos visto? pues sostenibilidad al final para mí es buscar el equilibrio en base a la explotación de los recursos disponibles sin sacrificar su futura capacidad de renovación es decir al final lo que os encontré es que vais a tener que hacer un modelo que sea que conjugue por un lado la parte más social la parte más medioambiental y la parte más económica esto quiere decir puede ser que la solución que yo haya seleccionado para hacerme edificio eficiente energéticamente no sea la más óptima de todas pero eso puede tener una justificación porque yo sepa que la tecnología está avanzando en un modo en que el día de mañana va a haber una solución más eficiente que está ya en puertas de desarrollo que voy a poder implantar y no tiene sentido ahora gastarme una solución la más cara del mercado cuando el día de mañana va a haber otra que la va a superar en prestaciones y me va a interesar comprarla un ejemplo muy claro serían las climatizadoras a lo mejor vosotros sabéis que van a sacar un modelo ahora que va a reducir un tanto por ciento el gasto energético el día de mañana porque hay una patente hay algo que está ahí en cierre y dices tú bueno pues si eso va a estar en el mercado en tres años ¿por qué voy a gastar ahora mismo el modelo más caro? puedo coger uno más asequible y de esa manera equilibro el gasto entre el dinero que he aportado y la eficiencia que estoy aportando ¿de acuerdo? y el ámbito social pone un poco bien en el hilo de que al fin y al cabo en la arquitectura es muy importante que siempre se integre dentro del espacio es muy importante que esté contextualizada y es donde entra ese factor ¿no? ¿cómo se linka lo que hemos visto hasta ahora con el BIM? el BIM por si acá algunos no lo conocéis es la criatura de Building Information Modeling o sea modelado de información para la construcción y está basado básicamente en esos puntos que veis ahí de forma muy simplificada primero de todo una filosofía del trabajo ¿está basado en software? ¿se utiliza software? sí se utiliza software pero es una filosofía es algo que tiene muchas más connotaciones y que afecta de una forma más tangencial a toda una empresa que decide adoptarlo o a un cliente que decide ponerlo en marcha ¿de acuerdo? lo que sí viene a ser seguro una fuente común de información actualizada ¿de acuerdo? todo el mundo toda la gente que esté involucrado en la construcción van a trabajar sobre ese BIM y luego va a ser una herramienta de simulación y visualización muy 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 potente voy a poder sacar todos los planos 2D evidentemente todos los planos 3D todas las pistas 3D que necesite y eso ahí a partir de ahí es cuando hay mucha gente que por desgracia lo deja en un cajón yo lo que he intentado transmitir es que eso una vez que pasa la fase de diseño y construcción tiene muchas más muchas más aplicaciones al fin y al cabo ¿qué es BIM? BIM es el medio ideal para integrar el modelo constructivo con la simulación y normativa energética de referencia muy importante la normativa y consiguiendo al final el modelo más cercano a la realidad de acuerdo a la tecnología disponible hoy en día es decir siempre va a ser mejorable pero al fin y al cabo tenemos una limitación que va a ser la tecnología y aunque evoluciona a paso agigantado seguro el día de mañana un edificio que hoy tiene el máximo estándar el día de mañana se quedará atrás por decirlo así porque la tecnología al fin y al cabo es la herramienta que nos ayuda y la que nos marca hacia donde vamos ¿qué podemos hacer con ese modelo para sacarlo del cajón una vez cargado la fase de diseño y construcción? podemos coger y podemos utilizarlo en otras muchas fases del 3D que sería la fase que donde se quedaría eso podemos pasar a utilizarlo en construcción durante la fase de simulación para hacer planificación para simular también cómo vamos a hacer el tema de control de costes y en el 6D para la parte que yo voy a enseñar que es sostenibilidad análisis energético a partir de ASVIL ASVIL es porque esto análisis de eficiencia energética pues luego para conseguir esa certificación tenéis que hacerlo sobre la última versión del edificio con todas las modificaciones que se hayan hecho sabemos que luego aunque haga un diseño por H o por B hay cosas que me impiden llevarlo a cabo exactamente igual y al final eso me lleva a que voy a hacer alguna modificación en obra de ahí tengo que generar unos ASVIL final y esos tienen que ser los que lleve a intentar certificar eso no quiere decir que solo se puede hacer este análisis cuando esté todo terminado ni mucho menos si tienes que ir haciendo de forma interactiva conforme voy avanzando para ver como mis soluciones van evolucionando en el modelo y por último está la fase de operación y mantenimiento que trataremos en esa ponencia déjamelo digital y que es una de las partes para mí sin duda más interesantes también ¿cómo sería el flujo de trabajo? lo primero que tenéis que tener en cuenta es la normativa yo puedo pensar que voy a hacer esta medida energética voy a tomar esta medida pasiva esta medida activa voy a intentar que mi edificio esté de acuerdo a este sello al otro y voy a poner esos objetivos pero la normativa finalmente es lo que prima ¿de acuerdo? tenéis que tener en cuenta que los software normalmente vienen de acuerdo a una normativa estándar pero luego vais a tener una serie de normativas internacionales aparte de la internacional una nacional una regional y una local que tenéis que cumplir los software en ese sentido no son inteligentes vosotros tenéis que tener en cuenta siempre la normativa para que el diseño que hagáis cumpla con todo para que luego no lo estén para atrás que luego os podéis dar de bruces con eso ¿de acuerdo? a partir de ahí ¿cómo el BIM va a ayudar a esa definición de ese modelo energético que os he comentado? yo en el BIM tengo la capacidad como veis en la ilustración de la izquierda de detallar exactamente cómo es cada capa de cada pared de cada vivienda por ejemplo por ejemplo un ejemplo muy sencillo de cómo va a ser mi edificación ¿de acuerdo? cada una de esas capas hay distintas maneras de definirlas o sea las puedo utilizar las que vienen en el software por definición puedo coger y personalizarla y ponerle mis valores de conductividad mi U-value ese valor que siempre es vatio partido del metro cuadrado de Kelvin ese valor que define al final la conductividad de mis paredes de mi ventana y demás y lo voy a hacer implícito capa por capa había una opción más sencilla si yo no quiero llegar a ese nivel de definición para hacer un análisis energético que sería considerar la pared como un elemento único sin ninguna capa interior y a partir de ahí que yo hiciera a mano el cálculo de cuál va a ser mi conductividad a través de ese material y definir esa pared como una nueva familia como un nuevo elemento con esa característica particular de conductividad y más rara tener que hacer esa definición para hacer un análisis energético en cada una de las partes del edificio pero claro esto no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo yo lo que quiero es conseguir planos constructivos y si no hago todas las capas interiores que hay en cada una de las paredes pierdo la capacidad de tener esos planos esos planos constructivos aparte de que hay cosas muy importantes en temas de eficiencia energética también en temas de confort que se nos pueden escapar como puede ser el tema de condensaciones interiores que pueden ocurrir dentro de las paredes es decir vamos a ver conductividades pero es muy importante garantizar que en esos huecos de aire en esos que nosotros dejemos dentro de las paredes el aire está fluyendo y no está estático porque cuando está estático da lugar a condensaciones ahí hay soluciones que podemos aplicar que como pueden ser capas barreras anti humedad barreras anti vapor o capas de vapor que mezclando las dos soluciones pues podemos dar solución y eso al final como solo lo vamos a ver cuando hacemos ese análisis con BIM ese análisis energético se tiene que hacer a una vivienda completa por ejemplo no tiene por qué hay veces que se puede hacer a sectores ¿qué sectores? por los sectores que sean más críticos los sectores donde yo sé que estén más expuestos directamente a la cara sur porque tenga máximo calor o la cara norte depende del hemisferio es decir las caras que yo puedo hacer los sectores que yo sepa que son las habitaciones más sensibles a nivel energético y si esas habitaciones cumplen y tienen cierto estándar puedo hacer ese estudio por extensible al resto de la edificación aunque yo siempre intento poco como poco hacerlo extensible a una planta porque siempre es muy bueno tener una visión global de una planta pero lo ideal evidentemente es hacerlo al global del conjunto porque evidentemente la transmisión de calor no solo se da por habitaciones o por plantas sino que también hay una componente vertical porque lógicamente por donde más pérdida de energéticas tiene mi edificio va a ser por el tejado entonces al fin y al cabo hay que hacerlo global pero ya os digo que puede hacerse también por plantas o por sectores si tenemos muy claro cuáles van a ser los puntos críticos de esa edificación en particular y una vez que hayamos hecho ese análisis energético es cuando ya podemos ver qué pérdida de energética está teniendo mi edificio aplicar unas medidas activas es decir definir la arquitectura de climatización y demás y todas las más medidas pasivas que consideremos para intentar mitigar ese análisis energético rehacer el análisis energético para ver en el conjunto global qué gasto energético estamos teniendo y a partir de ahí ya ir a cada uno o intentar ir a cada uno de esos sellos esos sellos que yo os comento esas certificaciones por lo general van a estar siempre aplicados como veis a la derecha al global de la edificación pero hay algunos casos donde yo puedo incluso hacer esas certificaciones a sectores particulares o a plantas como estáis viendo el Brian y el Liz tiene ahí una una opción de que tú yo podría aplicarlo a cierta parte de mi instalación es por ejemplo muy útil si yo por ejemplo tengo un edificio de ocio pues claro o por ejemplo vamos a poner un centro comercial qué sentido tiene de que yo haga todo extensible inclusive al almacén donde el almacén aunque es una parte del conjunto no voy a necesitar esas medidas de confort o tal pues yo podría hacer aplicar el Brian a lo que viene a ser el centro comercial en sí dejando de lado el almacén luego ahí se podría aplicar por decirlo así a un sector y luego el Lean Construction que es esa parte de intentar eliminar desperdicios en la fase constructiva para optimizar pues viene muy en la línea de intentar siempre generar valor ganado en la construcción y normalmente como poco como poco tendréis que hacerlo a una planta para que vosotros hagáis una idea de cómo se aplica el Lean en construcción porque el Lean en manufacturing es algo muy obvio es decir es ver cómo yo estoy produciendo en una fábrica intentar optimizar todos los tiempos muertos que tengo colocar las máquinas de la mejor manera para que funcionen pero en construcción es más difícil de ver yo pongo un ejemplo muy claro si yo tuviera que hacer 10 viviendas en España por ejemplo la forma más común sería voy a hacer primero toda la obra civil voy a cimentar todo en conjunto voy a tener que contratar gente para hacer todo eso en simultáneo para poder cimentar 10 casas en simultáneo y poco a poco iré subiendo pam 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 primero el esqueleto y después ¿qué pasa? si yo en mitad de la obra me quedo sin dinero os pasará y lo veréis por ahí que en España ha pasado podréis ver cómo está por ahí el esqueleto vacío y la obra no se ha terminado ¿qué pasa? como no se ha terminado esa obra en su conjunto ninguna de las 10 viviendas pueden ponerse en el mercado esto lo que lleva al final es que es que yo no tenga ningún valor ganado porque no estoy generando nada de hoy para mañana que pueda vender la gente que sobre plano ha comprado la vivienda pues no podéis vivir es imposible eso se mete ahí en un flujo legal interminable y es muy complejo el lingóstraseo lo que defiende es que oye en vez de hacer las viviendas de golpe vamos a empezar por ejemplo haciendo solo dos yo cojo hago dos hago la cimentación cojo levanto la casa entera pum y ya tengo dos viviendas dos viviendas hechas esas dos viviendas si el día de mañana yo me quedo yo me quedo parado voy a poder venderlas voy a poder tener un beneficio para poder seguir construyendo por ejemplo la siguiente pero no solo eso sino que he optimizado en el camino todo lo que viene a ser recursos porque evidentemente no tengo que hacer acopio de comprar materiales para 10 casas sino para dos no necesito equipos de trabajo para hacer 10 casas simultáneos sino equipos para hacer dos entonces todo lo que me ahorro en ese sentido en sueldos tal 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 luego lo voy a amortizar en materiales luego lo voy a amortizar en poder hacer además si eso le sumo que he optimizado los flujos de trabajo pues voy a poder hacer optimizar el flujo constructivo de la construcción ¿vale? aquí vais a ver un poco cómo sería el vídeo promocional en este caso que hace insight sobre un edificio hecho en Revit ¿de acuerdo? esto está accesible a cualquiera en la página del software que se llama insight ¿vale? este software que tiene muy buena comunicación con otros de Revit por lo que nos va a permitir hacer ese primer análisis energético de coger un modelo de Revit cargarlo cargarlo en esa en esta plataforma y poder ver ya no solo como se puede hacer en Revit directamente el cálculo de carga sino ver esa nube que es tan importante ese petalle en esa nube de calor que nos va a marcar dónde están los puntos más calientes de cada una de esas estanzas para yo poder diseñar la arquitectura de climatización en función de esa nube de calor ¿qué ocurre? en la oficina suele pasar algo que conoceréis seguro que se llama la guerra del termostato si no lo sé ya lo presento yo que viene a ser que aunque todo ha sido calculado y optimizado luego nos encontramos con que el que está debajo de la rejilla está al lado de frío y el que está lejos pues está pasando mucho calor pues en ese sentido esta herramienta lo que nos va a ayudar es a que si por ejemplo el que está al lado de la ventana pues tiene la rejilla al lado porque se ha puesto ahí para mitigar esa carga pues yo estoy viendo por ese flujo por esta iniciativa como se está articulando esa nube de calor pues me va a ayudar a distribuir mejor las rejillas por ejemplo para que todas las personas estén con las mismas condiciones de confort que al final que es lo que se busca y para terminar pues voy a enseñar un ejemplo de climatización ¿de acuerdo? voy a enseñar un poco cómo trabajaba yo en el método más clásico y cómo se hace ahora en el BIM para que veáis un poco el casi y cómo funciona el equivalente ¿vale? por un lado tenemos ¿por qué he cogido climatización? pues he cogido esta instalación no solo porque yo me dediqué a eso sino porque es una de las más subestimadas a mi modo de ver siempre en construcción es decir si yo cojo y hablo un grifo y aquí aquello no sale agua sale con muy poca presión enseguida todo el mundo levanta la mano y dice que oye que esto no funciona sin embargo es muy raro que en climatización nadie se ponga se suba al techo a poner la mano y ver si por la rejilla está saliendo el aire y que sepa valorar si ese aire es acorde o no con lo que debería de salir entonces al final al cabo ¿qué pasa? pues que se obvian se obvian además casos casos que como los que hoy he comentado de oficinas que deberían de estudiarse con más detenimiento y al final en vez de buscarse mejor diseño pues se deja muchas veces incluso a los instaladores que ellos procedan bajo su experiencia y se comete la ruta de hacer un proyecto señor como se debería de hacer y al final la clave ¿cuál es? pues como yo digo poner los medios personal cualificado y con experiencia tanto la parte de construcción como la parte de diseño bien para hacer esto normalmente el flujo que nosotros seguíamos o que yo seguía era utilizar hub hub es el programa de Carrier uno de los más extendidos y que está de acuerdo la normativa ARRE que es la normativa internacional de aplicativos que se usa de referencia y ese software lo que sigue el siguiente esquema yo meto unos datos meteorológicos meto unas características funcionarias y ocupacionales meto cuáles son las características de calidad de aire que necesito sobre todo en hospital y cosas de esas muy sensibles y voy a meter unas características de envolvente del edificio estimo cuál es la carga térmica y de ahí ya defino cuál va a ser mi arquitectura de climatización lo que ahí llama selección del sistema a partir de ahí me saldrá una serie de equipos que son los más óptimos y me definirá un coste de la inversión es decir yo ese programa final lo que sacaba era lo que viene a ser esa tabla donde se muestra un poco cuál es el informe de tanto para frío como carga de frío como carga de calor que yo he de suplir con los medios que ponga y voy a conseguir ese psicométrico de viendo cómo a través del sistema que yo defina voy a evolucionar la temperatura y las condiciones ambientales de humedad y demás de una habitación de unas condiciones a otras para estar de acuerdo a esas condiciones del confort una vez que yo tenía ese informe ese programa era básico de cálculo entonces ya me tenía que ir a calcular todo lo que viene a ser la derivada los conductos la rejilla y todo lo que tiene que ver con el diseño en sí de la red de climatización entonces para ir podría utilizar un programa por ejemplo en España está muy extendido el MMLEC uno de los programas que hacen más cursos en colegios de ingenieros y de MEC o podría irme a una simple hoja de cálculo diseñar y calcular a partir de ahí utilizar todos los conductos de acuerdo a la velocidad de 6 metros por segundo como fueran los criterios que yo definiera y tener ahí ya claro cuáles van a ser mis criterios para el diseño a partir de ahí me metía en lo que viene a ser la red de tubería para que esas climatizadoras esas ajo esas auta como queréis llamarlo pues las bombas sean capaces de suplirle del agua que necesitan para frío y calor y eso por ejemplo con Pipeflow pues nosotros era con lo que estábamos trabajando para hacer ese cálculo de la red de agua y por último ya pues como complemento utilizábamos el PipeData como por último me refiero en esta fase de diseño de tubería para un poco temas de aislamiento y todo lo que eran cosas complementarias para definir los red de tubería que tenía que hacer si era necesario y toda esa soportación para terminar ahora sí lo que hacía era que con el programa de Trox por ejemplo por poner uno pues yo definía cuál va a ser los elementos auxiliares damper con puerta antirretorno rejilla y todos los elementos singulares y por ejemplo con el catálogo de Grunfo que es online pues definían todo lo que iba a ser los grupos de bombeo necesarios en función del caudal y la pérdida de carga que hubiera determinado con eso yo ya pues habría cumplido todo el flujo y ya podría meterme en delineación y generar unos planos bien ahora vamos a enseñaros cómo sería el tema en BIM el flujo es exactamente el mismo porque evidentemente la metodología de cálculo no ha cambiado la metodología de cálculo estándar y siempre acorde a lo que eso se ha definido utilices BIM o utilices cualquier otro método ¿qué pasaba? ¿cómo metía yo ese primer punto que son los datos meteorológicos? los datos meteorológicos en este caso no tenía que meterlos definiendo en qué ubicación estaba en el hub para que me linkara sus bases de datos de temperatura húmeda y demás aquí me voy a la parte de management de lo que viene a ser Rabi en este caso selecciono la localización de donde yo tengo puesto donde yo voy a hacer mi diseño y esa localización en la campaña de weather en la pestaña de weather perdón por lo que tiene toda la información que yo necesito para asociar esa longitud y esa latitud en esa información luego el primer input ya lo tenía luego el siguiente input es definir cómo se definen esas habitaciones pues en Revit yo tengo la capacidad por ejemplo de particionar el modelo que yo he hecho en planta definir tantas habitaciones como sean y definir una cosa muy importante que es cuántas personas están ocupando esa habitación para ya tener ese parámetro de ocupación y cuáles son las dimensiones del espacio aquí además como yo había cogido y había definido cada pared con detalle con cada una de esas capas y por tanto con cada una de esas conductividades pues yo no tenía que hacer ese ejercicio que también hacía en Hub de definir habitación por habitación con las capas con las conductividades de cada uno de los materiales de cada uno de los ladrillos platúos lo que sea que yo utilizara aquí todo eso ya viene implícito en el modelo que he diseñado es más había en Hub un paso intermedio que yo tenía que dar y es decir cómo cada una de esas habitaciones se interconectaban entre sí porque lógicamente cada una de esas habitaciones no sólo transmite calor con el exterior sino entre sí entre cada una de ellas con la que tiene por arriba por abajo y los laterales pues aquí esa configuración no hace falta hacerla porque el edificio ya está en su propio diseño y ya tiene implícito cómo se va a articular ese diseño al final de Revit saco ese mismo informe que os he enseñado antes para frío y para calor donde ya tengo exactamente lo mismo que sacaba de Revit sin embargo ahora ya lo que no tengo que hacer el día de mañana es esos planos es decir con el modelo BIM ya he hecho toda la parte de cálculo he sacado el cálculo energético y he sacado ya unos planos constructivos para poder montar toda la arquitectura y todo lo que tiene que ver con eso y ahora sólo me quedaría definir a partir de ahí la arquitectura de la climatización pura pues en Revit es tan sencillo como tener unos conocimientos básicos en este caso de climatización para definir por dónde yo quiero distribuir la red es decir son unos conocimientos más a nivel arquitectónicos de que tener en cuenta por ejemplo de que tiene que haber una separación mínima de 5 metros entre la impulsión y la extracción para que no se produzca ese cortocircuito de que el aire que impulsa se retorna automáticamente y no hace su función pues todos esos temas teniéndolo en cuenta la normativa vigente y ese conocimiento de la climatización yo definiría por dónde tiene que ir mi red donde pongo los difusores donde pongo las rejillas y donde hago todo el sistema esto si os dais cuenta vuelvo a la diapositiva anterior lo haría poniendo los conductos de una dimensión estándar la que yo quisiera no tengo que hacer absolutamente ningún cálculo a partir de ahí como ya tengo hecho ese cálculo de carga por habitación yo sabría qué carga tengo que poner definiría simplemente en Revit en cada una de esas familias qué caudal tiene cada uno de esos difusores por ejemplo y automáticamente Revit sería capaz de calcularme y adaptarme esa red de conductos optimizándomela cada uno de esos acortamientos que vamos haciendo en la sección yo podría eso sí definirle dónde quiero que se haga ese acortamiento el acortamiento se tiene que hacer en este caso entre difusor y difusor pero yo podría decirle si yo quisiera que no tengo ni por qué si no lo hace automático qué distancia de separación quiero dejar respecto al último difusor para hacer ese cambio si yo comparo al final viendo opiniones por ejemplo de internet cómo han sido esos resultados haciendo un cálculo con Happy o con Revit pues a mí normalmente en la experiencia que yo tengo los cálculos han ido poquísimos del orden entre 5 y 10% y porque hay muchos factores que son un poco aleatorios y hay un poco incertidumbre en algunas cosas que todavía pues no queda claro cómo lo define el Hub o cómo lo define el Revit pero es un error ínfimo en comparación con lo que se podría obtener y te garantiza que lo que estás diseñando al final con Revit tiene una muy buena aceptación viendo las opiniones de otra gente pues a uno se le va un 5% otro dice que los resultados son muy satisfactorios otro dice que son casi lo mismo o sea que lo que yo he estado experimentando otra gente que se dedica al tema lo está corroborando en los foros especializados al final si os dais cuenta hemos hecho todo el ciclo completo utilizando herramientas BIM la parte 3D que antes tenía que hacer la metodología clásica definir el problema ver los riesgos del proyecto los objetivos la matriz de probabilidad de impacto hacer la DT del proyecto ver las buenas prácticas y las acciones aprendidas todo eso que se hace previo a ejecutar cualquier proyecto ahora se podrían volcar en esas propias gestiones ese propio management del BIM que se podría hacer con técnicas ángiles como Scrum y lo tendría todo implementado ahí en la parte 4D eso que antes ya va con un cronograma GAN y hacía todos los seguimientos del avance para con Sincro se puede llevar y en la última parte que sería la 5D pues todo lo que es control de costes para por ejemplo con Copsis pues yo podría tenerlo todo en cuenta y hacer esa conexión o con Arquímedes y podría sacar incluso el BAN el TIR o el ROI de mi inversión al final se dais cuenta lo que intento transmitir es que no solo a nivel de cálculo sino que todo el ciclo completo de management a cualquier nivel se puede llevar a cabo con el BIM y pasarlo de una metodología clásica de gestión a una nueva pues esto ha sido todo y ahora antes de despedirme quería presentaros ya el próximo webinar que hay que va a ser el miércoles 6 de mayo que va a ser mi compañero Eduardo Delgado que os va a hacer esa introducción al Business Intelligence y que os pido por favor que no os perdáis y nada os doy las gracias por haber asistido y os pongo ahí un vídeo de una última iniciativa que hemos puesto en marcha a raíz también de esto del COVID que viene a ser un proyecto que hemos denominado SIPI un proyecto desinteresado que hemos puesto en abierto y que viene a ser un proyecto donde se utiliza la construcción modular para dar forma a hospitales de campaña que se pueden hacer a partir de contenedores marítimos surgió la idea pues básicamente viendo los tensionados que están los sistemas sanitarios esa falta de homogeneidad que había en el diseño de hospitales de campaña a lo largo del mundo y al final pues creemos que SIPI puede aportar una solución para contener ese virus para ayudar sobre todo en países más desfavorecidos a que esto se pueda contener para ello hemos hecho un estudio energético completo de todo ese de ese módulo que estáis viendo ahí de esa configuración para que lo podáis descargar de nuestra página web en abierto y un poco pues que el proyecto pueda intentar que le deis la mayor difusión posible que es lo que os pido para que así pueda llegar a cualquier parte del mundo y que se pueda utilizar donde de verdad hace falta ¿no? Hemos intentado dar forma a cada uno de los módulos tipo que pueda hacer falta para que luego cada uno en su hospital en su caso pues los pueda articular los pueda configurar los pueda adaptar y bueno pensando un poco que además luego esto es una solución que es muy fácil de transportar por estar en contenedores a cualquier parte del mundo utilizando tren barco o camión y pues bueno lo que esperamos es que la propuesta tenga muy buena aceptación y que como he dicho anteriormente pues que aportemos nuestros pequeños granos granos de arena y aquí también he de destacar que todos estos renders los ha hecho mi compañero Eduardo García que es una auténtica máquina en estos temas y que gracias a él también esto ha sido posible así que nada si tenéis alguna pregunta podrás mirar el foro para contestaros sino muchísimas gracias de verdad por haber asistido y ya para finalizar pues dejo ahí para que sepáis que todos estos webinar que vamos a dar luego a partir del curso que viene vamos a poner en marcha un máster en transformación digital e industria 4.0 semipresencial online que va a ser en colaboración con la Ocas de Murcia y pues bueno os animo a que si os gusta la temática de los webinar aquí vamos a tratar todas estas temáticas en profundidad aparte de además meternos mucho en temas de metodología de innovación pues si tenéis una parte emprendedora pues que también se os la cubra así que nada muchísimas gracias y voy al foro para ver vuestras preguntas si las hay un placer bueno pues nada estoy aquí leyendo por el chat de momento no veo ninguna pregunta así que nada agradezco que os haya gustado y pues nada a ver si el próximo miércoles os animáis al de Business Intelligence que aunque es una temática bastante más distinta incluso si estáis metidos en temas de BIM os va a resultar muy interesante porque sabéis que hay un nexo muy interesante de conexión de lo que vienen las herramientas de Power BI a través de Dynamo para conectar también un poco ese modelo BIM con lo que vienen a ser esos paneles esos dashboards donde podéis sacar un poco de información extra del modelo y aunque bueno si es cierto que eso no se tocará específicamente simplemente pues el hecho de que empecéis ya a saber cómo se toca en esa realidad en qué consiste Business Intelligence pues puedes aportar estoy leyendo por aquí que si existe alguna prueba del programa entiendo que te refieres a los programas que he presentado bueno tanto el programa Revit como el programa de Insight son programas de Autodesk y Autodesk por tanto pues tiene siempre un periodo de prueba en su software además si sois estudiante pues podéis registrar una cuenta de estudiante y a partir de ahí vais a tener casi la funcionalidad a full equipo o sea no vais a tener ningún problema pero de otra manera siempre tenéis un periodo de prueba que podéis emplear y así podéis testear la herramienta bien bueno pues si no hay muchas más preguntas y bueno contaros que luego esta grabación si todo ha sido correcto porque es la primera que estamos haciendo la prueba se habrá quedado grabada así que luego intentaremos subirla a nuestro canal de YouTube por si uno luego la quiere compartir y demás o animo a ello para que así llegue a más personas todavía y poco más os espero en la siguiente sesión y muchísimas gracias a todos un placer y y y y y y